Esta tipa, o sea, pero y ella, entiende, el que, no estás a mi nivel, ay por favor, soy más bella Y se va conmigo porque lo tengo loco, y lo provoco, y como lo toco, no te pongas bruta, tengo lo que le gusta Contigo no disfruta, yo soy una corrupta, lo tengo amarrado y no es con brujería Es lo que le hago en la noche y el día, me compra bikini pa' que se lo modele Tú sabes tipa, te doy donde te duele Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me dijo a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, a él le gusta su menolada De chocolate Tú no me convences, él se la pasa aquí siempre, si a ti él te da de todo, a mí él me da de fiebre Le gusta que me suba y lo mueva de espalda, me la invento, con la leche condensada Sé la que se sabe todos los trucos de él, controlo su tristeza y su placer Si quiere lo suelto, él vuelve solo, porque no soy haitiana, pero tengo el coco Ay, no digo maná, no hay hablar, es demostrar, conmigo se va a casar y tu número va a borrar Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me dijo a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, le gusta su vaina rosada Ella me mudó y me dio un anillo, también me dio uno a mí, con mucho más brillo En unas cuantas horas nos vamos a casar, yo no lo creo, ya conocí a su mamá Yo soy natural, tampoco soy artificial, me compro un jaguar, a mí una casa frente al mar Si tú estás segura, porque tú te sofoca, y si tú estás segura, pa' qué tú me probó Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no se va contigo, no Me quiere a mí, me quiere a mí, por favor, entiéndelo Me, 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 me digo a mí, también a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, no le gusta su vaina rosada Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí, me gusta su vaina rosada Me quiere a mí, 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 me